Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es viernes, estamos a 9 de agosto del año 2019. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre saludos para todos los públicos de este programa aquí en el territorio de la República Dominicana, la gente que nos ve a través de los canales tradicionales de televisión, a la gente que nos ve en cualquier parte del mundo a través de la plataforma de Teleradioamerica.com. Gracias para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe. También tenemos mucha gente que nos ve en Europa. Saludos para ellos, nuestra gente de Puerto Rico. Y muy especial a nuestra gente que está en las redes sociales y que desde que nosotros iniciamos, ahí está sintonizado para animarnos y participar. Muchas gracias a todos. Voy de inmediato con el programa de hoy. Ayer corrió la información, se publicó en todos los medios de comunicación de acá, de la República Dominicana, que la fiscal Lisset, Carmen Lisset Peña Núñez, la señora que se dedicaba junto con un grupo de policías a poner, a plantar drogas a la gente en Villa Vázquez, que había salido del país. Después, la Procuraduría General de la República dijo que no, que ella intentó, pero que había una alerta y que no pudo salir. Uno no cree mucho en lo que dice la Procuraduría, porque la Procuraduría es una cosa tan mentirosa y tan falaz. Pero bueno, el abogado de ella dijo hoy que no, que no es verdad, que ella no intentó salir. Pero todo parece indicar que sí, que ella intentó salir. O que parece que alguien intentaba dejarla salir, pero al ver el avispero que se formó, dijo, bueno, vamos a dejar esto aquí. Entonces, el que sí salió fue el esposo de la fiscal. Ese se fue. Entonces, a ella la estaban interrogando en el día de hoy y ayer. Vamos a ver lo que ella decía. No soy culpable de lo que se me acusa. El narcotráfico está muy interesado. Está muy interesado. Si yo dejara de ser fiscal, y no digo que ganara el narcotráfico, porque quedan más fiscales que lo van a perseguir. ¿Y por qué intentó salir del país realmente? ¿Por qué intentó ir? No soy culpable de lo que es el narcotráfico. Pero por qué usted intentó irse del país. No soy culpable de eso. Y el que se me acusa a hacer una investigación en su contra. Lo que sale es el video no es cierto. Lo que sale es el video no es cierto. ¿Qué parte del narcotráfico la quiere involucrar? ¿Quién quiere hacerle daño? Señales, señales. ¿Quién quiere hacerle daño? Señales, ¿quién quiere hacerle daño? La respuesta de la fiscal me acuerda del argumento que esgrimieron algunos legisladores del PLD y también de la Fuerza Nacional Progresista, el señor Pelegrín Castillo. Cuando se alegó que los aviones supertucanos estaban sobrevaluados, ellos dijeron, ah no, que esos eran los enemigos de la ley y el narcotráfico que denunciaba eso. Porque como el narcotráfico sabía que se iba a haber afectado con los tucanos, entonces que era el narcotráfico que tenía una campaña contra los tucanos. Pues el tiempo ha pasado, el narcotráfico se ha aumentado y se ha demostrado que en la compra de los tucanos hubo varios ladrones que se aprovecharon y cogieron sobornos. Pero esa es una treta que se usa para defenderse, decir, ah no, eso es el narcotráfico. Ella dice, el narcotráfico me quería hacer daño y por eso me sacaron, pero hay más fiscales que van a luchar. Yo voy a ponerles a ustedes solamente dos cortes para que ustedes vean. Le voy a poner el corte repetido ya porque se lo puse de Daniel Juan Daniel Disla. ¿Quién es Juan Daniel Disla? Es el joven al cual la fiscal, la gente de la DNCD contactó y les dio 100 pesos para que fuera a pelarse a la peluquería y a poner droga en una caja de fósforo. Voy a ponérselo para después decirle a través de quién la magistrada contactó a ese señor para que ustedes vean si ella es enemiga del narcotráfico o parte del narcotráfico. Mi nombre es Juan Daniel Disla, el joven que sale en la barbería a ver qué está recortando. Lo que pasó fue que el viernes en la noche me llamó Mandañito y me dijo, bueno, yo estoy por aquí, por el mercado. Cuando cojo para allá, veo un carro color gris y abro la puerta y veo a gente de la DNCD y me dice a mí, montate ahí. Yo me friqueo porque no sé quiénes son. Y si esa gente anda conmigo hoy, cuando agarro cual, me monto. Está el ICEN Núñez, la fiscal y la gente de la DNCD y el Pichardo estaba ahí también. Ellos me dicen a mí, yo tengo una caja de fósforo y con los tabaquitos. Yo te voy a mandar a la barbería con 100 pesos para que te vayas a recortar que nosotros cuando lleguemos vamos a poner más drogas en los zafacones para que tú se las tires a Odabé. Entonces cuando yo salgo para la barbería, que él me está recortando, que ellos me tiraron, yo tuve que suerte la caja para que no me agarren con ella. Y ellos se trataron de poner más los zafacones. Y también tiempo atrás, cuando Mendañito estaba preso, me dijo a mí que me iba a dar una pistola y me iba a abrir un punto de droga. Y también me llamaba, siempre me jodía para que yo le hiciera diligencia en la calle mientras estaba preso, con gente que había tenido problemas. Y me dice, el ICEN Núñez es cómplice de todo lo que ha pasado ahí en esa barbería. Ya eso estaba hablado entre ellos y me usaron a mí para hacer esa vuelta. Y no quiero que no le pase nada a mi familia ni a mí. Solamente si me pasa algo fue el ICEN Núñez y la gente del ICEN que estaba ahí, el señor Picharo y Mendañito que siempre se quedó en el carro cuando esa gente se tiró a poner la droga. ¿Quién es Mendañito? La persona que él dice que lo llamó y que siempre lo llamaba para encomendarle vueltas. Mendañito es el señor Daniel Esteves, Carlos Daniel Esteves. Ese señor, según lo que dicen, es el dueño de un punto de drogas que se llama El Basurero en Villavasquio. En un momento parece que el señor Mendañito no estaba como muy acorde con lo que iba a pagar semanalmente por el punto del basurero y le hicieron un allanamiento. Lo atraparon, eso fue en junio del año pasado, 2018. Lo atraparon con, dice, la DNCD, con mercancía, lo llevan preso. Parece que Mendañito, que ellos dijeron que le habían ocupado muchísimas cosas. Parece que Mendañito, después que estaba preso allí, negoció con la fiscal o con los policías. Y entonces salió libre. Siguió operando su punto y entonces trabajaba, pagaba por su punto, pero también colaboraba con la fiscal y con la DNCD. Y decidía y ayudaba a la colocación de drogas en aquellos puntos donde la fiscal quería poner droga o donde ellos querían quitarse la competencia. O donde Mendañito o ellos tenían problemas. Entonces, para que ustedes vean de dónde viene la relación, la fiscal, la policía, Mendañito y este joven que habló. Yo le voy a poner el corte de Mendañito en junio del 2018, cuando lo apresaron. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Benete, me dice Mendañito. Dino, ¿cuál fue tu situación por el cual tú te apresó el día? Bueno, yo hoy en día estoy entendido porque a mí me hicieron un daño por algo que yo publiqué en las redes sociales, de que yo le pagaba a la policía, a todos. Yo en ningún momento mencioné a qué policía no le pagaba tampoco, yo no mencioné el nombre de nada. ¿Qué pasa? Que uno de los policías que me agarraron por una copeta, me dueño de agua, o hecho, agua viva, a una fábrica de agua que le robaron una copeta, y que se la robó el marido de una sobrinadeza, que él lo sabe, que una copeta se presentó aquí en el Ministerio del Público y no soy doctor, porque él no soy yo que me la robé. El policía me sometió a mí, ahí la droga no soy doctor, a las 5 de la mañana delante de mí, que le dio 5.000 pesos. El policía se llama, no es mi modelo de ella, hijo de difunto machista. Bueno, me subieron aquí, el señor de Copeta vino, llegó a un acuerdo conmigo, le dijo al Ministerio del Público que yo me tenga que ver con ese robo, me soy doctor. ¿Qué pasa? Él me dijo a mí que donde quiera que me veía, me iba a dar un tiro y que me iba a poner yoga. Yo estuve preso aquí, me soltaron 4 de diciembre, a las 3 de la tarde, y el 5 de diciembre, a las 11 de la mañana, me mandó a plomear ella, que él comprueba que yo hablo. Tengo un tiro ahí, tengo otro ahí, tengo otro en el pie. Ven, ayúdame si me va a dar un poco. Tengo 3 tiros que me lo mandó la ley, con dos sobrinos de ella, que ella es de Villabasca, uno que se llama Helio y el otro que se llama Vito. Bueno, pasó. Estoy viviendo en la ciudad de Santiago. El 26 de enero yo bajé a Villabasca en la noche, que mi mamá lo sabe que es testigo ahí. Y el 27 de enero, bajé el 26, 27 de enero, ya a la... aproximadamente a las 10 de la mañana, yo vengo entrando por el cine que pasa la idea de ahí, en Villabasca. Y esa jipeta me pasa por el lado, una jipeta color rojo vino, Mike Azuzuki, gran guitarra, y me frena, se le montan dos policías. No sé si son, no sé qué era policías, porque estaban vestidos de civil. Después cuando me agarran, que me ponen la esposa, se ponen dos gorras que dice, me montan en la guagua. Ellos me ocuparon a mí, yo tenía el boicillo, aproximadamente una montilla de 18 mil y pico de pesos, que eran míos, míos, de mí que no se lo he entregado a mi mamá, que era para ella. La gente de Santiago va a traer ese dinero para ella. ¿Qué pasa? Ellos me montan ahí y me dicen a mí, ¿tú eres famoso en verdañito? Y yo digo, yo sí, yo soy en verdañito. Y dicen, pues tú estás preso, yo no, yo también, yo estoy preso, vamos. Yo tengo una varilla puesta aquí, cuando ellos me agarraron, y tengo la mano ahí, con una liga puesta ahí. Y me quitan la liga y me jagan la varilla. Y me dicen que dónde yo estoy con la droga. Y yo digo, yo creo que yo no choco, ¿no? Dicen, bueno, pues tú estás preso, entonces yo digo, vámonos, que yo estoy preso. Ellos en deber de llegar a Mike White Day, lo que hacen es que me traigan orientalmente aquí a fiscalía. Yo no sé por qué estoy preso. Y después, al rato, yo le creo que estoy preso. Yo le creo que estoy preso. Es muy porque aquí se preocupó, qué sé yo, tanto de cantidad de marihuana, tanto de cantidad de droga, y tanto de década. Y si no, por lo que hay en ellos, yo me agarré un salario, yo me agarré un salario arriba. Y si el sitio aquí dice que yo te agarré un punto de droga, y yo le digo que un policía, cuando agarra a una persona en un punto de droga, lo primero que hace es tirarle la foto al imputado, cuando lo agarra, ahí en el punto, en el punto, para que presente la foto al imputado fuera. Ellos vinieron en un momento, me agarré un punto de droga. Quien me mandó hace ese daño a mí fue Royne, cuando me moré de ella, yo le dije, el infunto machito, que es policía de ir y crimen. Yo le daba a él 7.000 pesos todos los sábados, que me los recogía a vistas y que yo los tiré, para que no los tiré. Yo le entregaba 7.000 pesos a ese señor, para que me dejara trabajar. Y que tampoco era mío el punto, era yo que se lo pagaba. ¿Dónde tú dices trabajar? ¿A qué no se hicieron? Para que vendiera droga, para que los muchachos vendieran drogas, de salud, que está preso, que era quien vendría ahí. Yo el trabajo mío ahí, el único trabajo mío es recoger dinero. Yo nunca vendí droga ahí, como dicen la gente, porque yo vendía droga mentira. El trabajo mío ahí en ese punto de droga era, recoger dinero y depositarlo a un banco. Yo nunca le puse a llamar la droga ahí. ¿Y en qué está tu caso en la actualidad? Bueno, no sé, estamos esperando a ver con el Ministerio Público, a ver lo que van a hacer conmigo, pero yo estoy en el perro, no sé. ¿Usted ha ayudado la intrusión o tú estás? Yo estaba en intrusión y yo aprendí el caso. Y ahora le mando a la preliminaria. ¿Usted tiene algún temor que algunas personas, que tú le hayan pagado, le puedan mandar a matar? Claro, porque ya él mandó a la caixa, ¿Quién ya él mandó? Él mandó a un señor que se llama Juan Carlos Pina, que también es policía. ¿Pero el que manda quién? El Moreno Reyes se llama, el policía del auditorio. Es muy conocido el día, porque yo le digo, a un hijo de un punto machista, el capitán machista que mataron, creo que fue un antiguo pano, lo violiza por ahí. Yo puse esperanza, porque yo le mando a matar. Entonces, yo estando preso, no mando a amenazar, que yo tengo que tener cuenta, con cualquiera que sea, cuando sale, no estando preso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese es Mendañito. Ese es, y oigan, una cosa que dijo, préstenle atención. Él decía, mi único trabajo es, recoger el dinero en los puntos, y depositarlo en un banco. ¿Para quién? Entonces, su trabajo era ese. Pero además, cuando van a buscar al joven que van a mandar, a hacer la vuelta, como dicen ellos, a la peluquería, ¿quién lo llama? Lo llama él, pero cuando llega, ese joven al vehículo, donde están, ¿quién estaba? y la fiscal, y los tipos de la DNCD, es decir, Mendañito trabaja para esa gente, es obvio, trabaja para esa gente. Entonces, como dice la fiscal ahora, que no, ay no, que eso es el narcotráfico, que me quiere hacer daño. Pero, como decíamos ayer, lo más importante es, porque el cerebro hay que usarlo, o sea, si eso lo sabe todo el mundo, ¿cómo es que la procuraduría, que vive espiando, pinchando teléfono, y oyendo conversaciones ajenas, ¿cómo es que no sabía la procuraduría? Que esa señora, que era subalterna del procurador, ah no, ahí no sabemos nada, fue capaz ese señor de salir, no, yo tengo una carta anónima aquí, y salir, admitir ante las cámaras, que ilegalmente espió, a Miriam Germán, la jueza, y no es capaz de saber, quiénes de sus, fiscales, están vinculados, al narcotráfico, si hubiese sido un presidente, que se respeta, lo destituye, pero no lo puede destituir, porque son aliados, él es peón, del presidente, para hacer, todas sus tropelías, juntos, entre ellos, el mambo de Odebrecht, la vuelta de Odebrecht, entonces, así son las cosas, en este país, vamos a una pausa, y no se muevan, que tenemos mucho más. Música, 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 ¡Gracias!